Hay arqueólogos trabajando ahí y probablemente esa es la notación que hicieron, que ahí hay un basamento, que es la base de una estructura. Qué bueno que se esté registrando, qué bueno que se esté tomando en cuenta y efectivamente está en el trazo. Entre los mayores temores que el tramo 5 despierta en la comunidad científica está el impacto sobre los sistemas de cuevas subterráneas y cenotes que existen sobre el trazo y a sus costados. Entre esas cuevas se encuentra Avispa Enfadada, localizada a la altura de la localidad de Pamul. Sumando sus brazos, la caverna abarca 3.278 metros de longitud y 6 metros de profundidad. Fue descubierta por un conjunto de exploradores el 9 de noviembre de 2016 y ahora luce despojada ya de toda la vegetación que la cubría. Es un sistema de más de 3 kilómetros de longitud, es un sistema importante, es un sistema que contiene agua, es un sistema que está en contacto con el gran acuífero maya y que está en una zona de muy probable actividad humana antigua con muchos datos, mucha información. La orilla de las cuevas, dentro de las cuevas, en esta zona, que es maravillosa porque aquí el hombre interactuó desde hace mucho tiempo con estos sistemas, de hecho estas cuevas, lo hemos sostenido, son muy probablemente las que dan origen a la religiosidad en Mesoamérica. Hay huellas de que Avispa Enfadada está siendo intervenida por el INAH, cuyo personal tendió una retícula para el control de rocas y vestigios encontrados ahí. Además, se allegó de arena para delimitar las áreas tras el paso de la maquinaria en esa brecha localidad de Expujá. Los trabajos de remoción de árboles pusieron al descubierto también vestigios arqueológicos mayas como basamentos y otro tipo de estructuras, los cuales han sido marcados con listones de color que cuentan con un registro, lo cual fue constatado por el Universal durante un recorrido hecho por el lugar en esta semana. Por una parte el tren, al hacer estos desmontes, nos deja ver esto, entonces ojalá que haya el tiempo necesario para que se haga un estudio adecuado de qué representa en esos basamentos, cuál es su temporalidad, etc. A veces me preguntan qué tan importante es un basamento contra una pirámide. Todo es importante porque todo nos da datos y nosotros los arqueólogos jugamos con piezas, armamos piezas de un rompecabezas que muchas veces está incompleto. ¿Y cuántas estructuras de estas habrá? ¿Cuántos basamentos? Debe haber muchos, sin duda muchos. En otros tramos del tren, el hallazgo de vestigios diversos ha sido cuantioso, refiere el especialista. Hasta ahora, los datos de lo encontrado en Quintana Roo no se han hecho públicos.